Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la sintonía, les saluda a esta hora como es habitual Carlos Jara. Voy a contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa. Nuestros periodistas han recorrido parte de la región para traer a usted la actualización de las informaciones. Si quiero adelantarle al momento de saludar, invitarles a que se queden con nosotros, por cierto, a que compartan nuestra entrevista en estudio. Con nosotros estará el capitán de Navigo, Pablo Cifuentes, es el director de la Academia Politécnica Naval. Con el comandante Cifuentes estaremos entrando en detalle de lo que va a ser la realización de la Feria Innova de la Academia, que se va a desarrollar los días 29 y 30. Ya, a horas del inicio de la misma, lo que va a ser un encuentro innovador y de alto nivel académico. Va a extender una invitación, por si usted se siente interesado o interesada en asistir, pero de ello conversaremos entonces con el comandante Pablo Cifuentes acá en la entrevista en estudio. Vamos con los titulares, regresamos inmediatamente. Carabineros decomisó más de 15.000 cajas de fuegos artificiales y 84.000 cajetillas de cigarrillos en la comuna de Villa Alemana. Montificio Universidad Católica de Valparaíso interpondrá querella criminal en contra del responsable de grave amenaza que obligó a suspender clases en Casa Central. Un total de 13 recaladas han sido dirigidas a otros puertos producto del paro de trabajadores portuarios de Valparaíso. Bueno, y antes de entrar con el detalle de las informaciones, la invitación que hacemos a los caturros de corazón para que no se pierdan los mejores partidos de Santiago Wanderers a un precio preferencial. Sí, porque si son clientes DirecTV y amantes de la escuadra porteña deben aprovechar el 50% de descuento en las entradas y además van a poder vivir experiencias exclusivas. DirecTV, sponsor oficial de Santiago Wanderers. Las noticias. Carabineros decomisó más de 15.000 cajas de fuegos artificiales y 84.000 cajetillas de cigarros. Esto es la comuna de Villa Alemana, en lo que se transforma en la mayor diligencia de este tipo en la región. Fueron seis meses de investigación los que permitieron realizar el mayor decomiso de fuegos artificiales y cigarrillos en zona secundaria de nuestra región. Un operativo conjunto de carabineros de Villa Alemana y la dirección regional de aduanas permitió dar con el paradero de más de 15.000 cajas de fuegos artificiales y 84.000 cajetillas de cigarros. Tuvimos un decomiso de más de 15.000 cajas de fuegos artificiales y 84.000 cajetillas de cigarros. Esto nos permitió detener unas bodegas donde se almacena esta gran cantidad de fuegos artificiales y cigarros y todavía se están haciendo algunas diligencias para poder determinar la participación de más personas. En el caso de los fuegos artificiales, este tipo de decomisos se hacen más comunes en esta fecha de cara a las fiestas de fin de año, mientras que la venta de estos cigarrillos provenientes de Paraguay se ha masificado en el último tiempo. Las mercancías incautadas el día de ayer, un trabajo conjunto con carabineros, asciende a la suma de 103 millones de pesos, 150.000 dólares, y en evasión de impuestos estamos hablando de sobre 107 millones de pesos. Y en lo que se refiere a los fuegos artificiales, estamos hablando sobre 16 millones. Contrabando ilegal de productos como estos, que una vez ingresados al país, son distribuidos en el comercio ambulante. Es por ello que la Municipalidad de Villa Alemana ya trabaja en un plan para erradicar este nicho de negocio. Acá tenemos que trabajar, tal cual lo dije, en conjunto. Y el primer logro va a ser que los distintos departamentos jurídicos instalen una normativa en que se castigue realmente como corresponde a quien transgrede la ley. Nosotros estamos por la... porque el trabajo que se haga en lo que a comercio se refiere, no traspase lo legal. Al momento dos personas fueron detenidas por este hecho, quedando en calidad de imputados, mientras continúa la investigación, que busca terminar con la circulación de este tipo de productos. Sin actividad académica estuvo este martes 28 de noviembre la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ante grave amenaza de atentado publicada en redes sociales. Este es el mensaje anónimo que un supuesto alumno de cuarto año de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso publicó a través de un sitio de internet, amenazando que al mediodía de este miércoles intentaría matar a cada profesor y estudiante que pudiera antes de suicidarse, porque reprobó todos sus ramos. Publicación que comenzó a viralizarse en las redes sociales y que llevó a la rectoría del plantel universitario a determinar que este 28 de noviembre se suspendieran las actividades académicas en la Casa Central de la Universidad Porteña. No, nosotros no le damos veracidad. Lo que pasa es que, como está amenazada en las expresiones que aparecen en las redes sociales de la integridad física, ¿no es cierto?, de personas que forman la comunidad universitaria, nosotros tenemos que tomar los resguardos del caso para prevenir eventuales situaciones. Prevenir hasta donde sea posible, porque ustedes comprenderán que en una universidad que tiene tantas sedes, tantos estudiantes como esta, digamos, es bien difícil poder prevenir completamente este tipo de situaciones. Pero, digamos, nos pareció que era prudente tomar algunas medidas preventivas, considerando que lo que está amenazado no es un bien físico, sino personas. Ante esta situación, desde la Casa de Estudios Superiores se interpusieron las denuncias, con los antecedentes respectivos, anticarabineros y la PDI. Bueno, hay posibilidades, hay hipótesis, pero como ustedes comprenderán, la Escuela de Derecho tiene más de 900 estudiantes, no es fácil identificar una cosa así, que puede, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, digamos. Esto puede corresponder efectivamente a una amenaza, o puede ser alguien con cierta desviación mental, por supuesto, que se quiso dar un gusto y poner una cosa así, y que no efectivamente no está pensando nada similar. O sea, hay muchas posibilidades, y bueno, en todo caso se está trabajando desde ayer coordinadamente con los organismos de seguridad para avanzar, ¿no es cierto?, en tratar de identificar esto. Primera situación de este tipo que se conoce en el país, y que obliga a adoptar una medida como esta a una universidad, lo que causó preocupación en la autoridad de gobierno. Tener certeza que el hecho denunciado sea cierto, en eso está trabajando la PDI, por lo tanto el llamado es la tranquilidad, acá el rector, por razones de prevención, ha suspendido las clases en la Casa Central, y ha tomado ciertos resguardos a través de la coordinación con Carabineros, y llamar a la tranquilidad, este tipo de mensajes, son una irresponsabilidad por parte de quien los emiten, y por lo tanto también el llamado es a revisar aquellas acciones que tienen que ver con generar almas públicas, y además el tremendo esfuerzo que tiene que ver con resguardar la seguridad de las personas, y por lo tanto la PDI está investigando, está tomando todos los antecedentes para que en primer lugar se confirme que es verídico, y en segundo lugar ver quién está detrás de este tema. El Ministerio Público determinó que la investigación de este hecho quedara a cargo de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI. Por otra parte, desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se anunció que se interpondrá una querella criminal en contra de él o los responsables de estas amenazas, ya que podrían afectar la vida e integridad física de los miembros de su comunidad universitaria, sin perjuicio a las acciones que procedan por los eventuales daños psicológicos, toda vez que estos hechos han generado perturbación moral y psicológica en la comunidad. Además, este jueves 29 de noviembre se retomarán las clases en la Casa Central. Senadores Lagos Beber y Chaguán llamaron a las autoridades del gobierno a tener un rol más activo en la solución del conflicto que tiene paralizado el puerto de Valparaíso hace 12 días. Este era el ambiente que la mañana de este martes, 28 de noviembre, se vivía en el sector del Muelle Prat, tras completarse 12 días de movilización por parte de cerca de 450 trabajadores portuarios que mantienen conflictos laborales con TPS y TCVAL. Manifestación que ha comenzado a causar inquietud en el ámbito portuario, considerando que 13 arribos de buques no se han concretado buscando otros puertos, lo que causa pérdidas económicas y de imagen confianza. Ante esta situación, el senador PPD, Ricardo Lagos Beber, llamó al gobierno a tener un rol más activo para buscar soluciones a este conflicto. En un conflicto de esta naturaleza, más allá de si les puede gustar o no las demandas de los trabajadores, el rol de un gobierno es liderar y tomar decisiones, y hacerse cargo de un tema que no es regional, es nacional. Esto tiene implicancias muy fuertes, y yo siento que el gobierno ha sido muy pasivo en esto, esperando que se arreglen entre particulares. Los gobiernos están para tomar decisiones, y yo le quiero pedir al gobierno que más que estar observando, esté actuando. En la misma línea, el senador de ERN, Francisco Chaguán, planteó la necesidad de que las autoridades asuman un rol activo en la solución, y no se queden en que es un problema entre privados. ¿Cómo va a ser un conflicto entre privados cuando está parado uno de los principales puertos de Chile? Acá la autoridad tiene que asegurar el funcionamiento del puerto y asegurar el diálogo entre trabajadores y empresas. Y en ese contexto uno siempre pide efectivamente un rol mucho más activo. Mientras esto ocurría en el puerto, en el Ministerio de Transportes en Santiago, los dirigentes de los trabajadores en paro se reunieron con la titular de dicha cartera, con la finalidad de trabajar en la búsqueda de una solución al conflicto, esperándose en las próximas horas lograr avances positivos, más aún considerando que se acerca la temporada de exportación de frutas, y desde Valparaíso se realiza el 56% del embarque de estos productos a nivel nacional. En conversación con Quinta Visión Noticias, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palazzo, señaló que su ministerio se encuentra desarrollando un estudio para determinar la inversión que significará habilitar el aeropuerto de Concon para vuelos comerciales, cuyos resultados se van a conocer el segundo semestre del próximo año. Veamos y escuchemos al subsecretario Palazzo. El aeropuerto de Concon tiene el potencial como para transformarse en un aeropuerto, al menos para recibir vuelos a nivel nacional, interregional, vuelos low cost, vuelos de bajo costo. Lo que hemos hecho es que está en pleno desarrollo un estudio que nos va a definir cuáles son las inversiones que necesitamos hacer adicionalmente con el fin de poder habilitar ese aeropuerto, ojalá en un par de años para ese tipo de vuelos. ¿Pero hay posibilidades reales que se pueda habilitar? Sí, hay posibilidades reales. De hecho, lo que queremos hacer es que tenemos un plan aeropuerto a nivel nacional para que no todo gire en torno a Santiago. Tenemos un sistema aeropuerto que es Santiago-Céntrico en Chile. Todo pasa por Santiago. Y nosotros lo que queremos hacer con estos vuelos de bajo costo es que también exista mucho tránsito entre regiones. Y ahí es donde cabe y hay un espacio importante para Torquemá. ¿Está incorporado entonces este aeropuerto Torquemá? Está incorporado el plan. Lo que estamos viendo es cuál va a ser la inversión que va a ser necesaria porque esa pista no tiene las condiciones suficientes. Vamos a tener que engrosar la pista. No tiene las condiciones suficientes para recibir vuelos mayores, de mayor fuselaje. Y tampoco, por supuesto, que no tiene la habilitación suficiente. Entonces, eso lo que se está definiendo con este estudio es cuál es la inversión que se requiere exactamente para poder llevar ese aeropuerto a esa categoría. Valparaíso es sede del Encuentro Nacional de Emprendimiento e Innovación de Ecosistemas Regionales. Potenciar el desarrollo y el crecimiento de los ecosistemas regionales junto al emprendimiento y la innovación de la nueva economía y la empleabilidad fueron algunos de los puntos que se trataron durante la mañana de este miércoles en Valparaíso donde autoridades y emprendedores participaron de esta actividad. Contento por la posibilidad de hablar con tantos emprendedores con gente que está intentando crear aquí en esta zona un mejor sistema y un mejor ecosistema de emprendimiento porque al final las cosas se resuelven con la iniciativa de las personas. Aquí hay mucha gente entusiasta, con buenas ideas. Hay que darle las posibilidades. Parte importante del desafío del desarrollo de Chile tiene que ver con cuáles son las nuevas formas que podemos asociarnos y colaborar para alcanzar ese desarrollo. Y este encuentro que construye ecosistemas, que construye redes de confianza y sobre todo que pone la colaboración en el centro y es una muestra que nuestra economía puede enfrentar mejor el futuro en la medida que somos capaces no solo de cooperar sino de construir también estrategias conjuntas de desarrollo. Y esta región requiere urgentemente aprovechar todo su potencial productivo. En esta actividad también se hicieron presentes los emprendedores chilenos y extranjeros que se reunieron para intercambiar experiencias sobre el emprendimiento y el intercambio cultural que se genera. Ítaca que pone junto empresarios, líderes de gobierno, ciudadanos juntos para pensar en cómo colaborar para hacer un Chile mejor. En Brasil necesitamos mucho esto y la verdad que la colaboración es una práctica diaria que lo tenemos que hacer desde lo individuo y desde el colectivo, que son las organizaciones y las empresas. Así que acá estamos discutiendo esto. ¿Cómo podemos impulsar la colaboración para que juntos los ciudadanos y las empresas puedan servir al bien común? Me parece buenísimo que Chile Completo se reúne en Valparaíso para hablar desde la persona, desde el propósito de cada uno y cómo esto impacta a la sociedad completa. Es algo muy necesario. Trabajamos con emprendedores de la región de Valparaíso, Santiago y también de la ciudad de Panamá y lo que hacemos es conectar propósito de vida con un negocio sostenible que agregue valor positivo a la sociedad. Mira, yo encuentro que es clave que se reúnan los ecosistemas de todas las regiones al menos una vez al año y acá yo creo que está cumpliendo un rol muy importante porque el ecosistema finalmente es uno solo, Chile es uno solo. Tenemos que conocernos con todas las instituciones, con todas las regiones. De repente aparecen muchos temas en común y precisamente nosotros lo que tenemos hoy día como emprendimiento en la Fundación de Rasuri es empujar el ecosistema de la región de O'Higgins. Corfo tiene un lugar primordial en esta iniciativa ya que apoya en todo el proceso a los emprendedores que deciden iniciar un negocio. Valparaíso se caracteriza por ser una región históricamente reconocida por el emprendimiento y TACA buscó acercar redes estratégicas y el capital social a los emprendimientos. Sí, y a propósito de innovación, le anunciamos lo que iba a hacer nuestra entrevista en estudio y a propósito de innovación vamos a hablar de la Feria Innova de la Academia Politécnica Naval. Está con nosotros el capitán de Navío, Pablo Cifuentes, director de esta entidad. Comandante, ¿cómo está? Carlos, buenas tardes. Te agradezco la invitación para que conversemos de innovación. No, y yo al contrario le agradezco a usted porque están a horas de iniciar esta muy interesante feria, un encuentro innovador y de alto nivel académico. Exactamente, nosotros nos hemos preocupado de poder acrecentar los conocimientos y el bagaje que tienen nuestros alumnos e incluso también nuestros exalumnos que son muchos porque como lo hemos conversado todas las personas que componen la institución y que visten un uniforme necesariamente tienen que pasar por la Academia Politécnica Naval para poder obtener su título profesional y su título técnico. Comandante, digamos claramente que la Armada siempre ha estado a la vanguardia en materia de tecnología. Sí, efectivamente, nosotros en general como institución siempre hemos estado acompañando al desarrollo del Estado, especialmente en lo que tiene relación con la innovación tecnológica. En muchas ocasiones nos hemos visto obligados a poder desarrollarnos ya que hemos tenido que renovar nuestro potencial, nuestro poder naval, nuestros fragatos, nuestros buques. Entonces eso nos obliga a tener que estar siempre pensando en el futuro y en la innovación. Y esta es una señal clarísima de la vinculación de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, en particular la Armada con la ciudadanía, con el medio. Te agradezco el comentario, Carlos, porque justamente nosotros nos acabamos de acreditar por cinco años y estamos ya apuntando al próximo proceso de acreditación de la Academia que en el marco de la nueva Ley de Educación Superior nos obliga a acreditarnos en otras áreas, como por ejemplo vinculación con el medio. Y esta es una gran oportunidad que nosotros hemos visualizado para poder ir acrecentando nuestras relaciones con Institutos de Educación Superior que están a la par nuestra. La Feria Innova tiene en su historia cinco años, pero ¿este año tiene particularidades o se va a diferenciar de las anteriores versiones? Sí, efectivamente la Academia Politécnica Naval desde el año 2013 generó una instancia de intercambio tecnológico con una feria que básicamente estaba orientada al trabajo que hacían nuestros alumnos y de algunos otros institutos, pero era muy focalizado. ¿Y qué va a pasar ahora? Hay un cambio bastante importante. Nosotros hemos querido incorporar también, por ejemplo, al Laboratorio de Gobierno, otras universidades de la región principalmente, otras organizaciones también como la NASA, Harvard, etcétera, que han querido participar y hemos potenciado, sobre todo, tratar de dar a conocer a nuestros alumnos las capacidades que ellos tienen de poder ir desarrollándose y en esta instancia nos parece que es un lugar apropiado para poder incrementar nuestra vinculación y atraer obviamente a otras organizaciones que quieran participar con nosotros porque estamos convencidos de que el futuro está en la innovación y en la tecnología. Sí, nos vamos a encontrar con conferencias, con talleres, ¿con qué más? Exactamente. Nosotros tenemos planificado en estos dos días, el día 29 y 30, tenemos planificado seis bloques de conferencias muy interesantes. son, vamos a hablar del Estado y la innovación, de los desafíos medioambientales, la educación y el futuro, tecnologías disruptivas, qué pasa, por ejemplo, con los computadores cuánticos, la inteligencia artificial, hay un tema importante que es cómo crear nuevas realidades y, obviamente, la ciberseguridad que está muy de moda. Tema que ha puesto ahí en la mesa y ha relevado, por cierto, el senador Kenneth Pugh. Sí, exactamente, lo vamos a tener con nosotros el día viernes, precisamente hablando sobre ciberseguridad. Un hombre cercano a ustedes también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y quiénes pueden asistir si se sienten interesados? A ver, las conferencias tienen, para poder asistir había que inscribirse previamente. Sí, nosotros habíamos, tenemos habilitado un sitio, www.innovapolinap.cl, en ese sitio había que inscribirse para poder participar en los bloques de conferencias. Perdón, comandante, para todos los efectos, para nuestros televidentes, estamos en día 28, pero nos van a ver a eso el mediodía del 29, es decir, cuando se esté desarrollando la feria, la iniciativa, por quinto año consecutivo, ¿no es cierto? Sí. Ok. ¿Alguien puede inscribirse hasta ahora siendo 28? Se puede inscribir, pero ya lamentablemente para las conferencias estamos... Bien. Absolutamente sobrejendidos. Descartamos aquello. Pero sí, para poder visitar, porque obviamente, aparte de las conferencias y los talleres que tenemos planificados con laboratorios de gobierno, etc., tenemos también algunos stands habilitados, donde universidades y otros institutos van a mostrar también sus avances en esta materia. Sí, finalmente entonces hay aquí una asociación entre el mundo público, privado y también la Academia de la Armada. Absolutamente, y estamos muy contentos porque nos ha permitido abrirnos un espacio, demostrar que nosotros también somos capaces de poder contribuir al desarrollo regional, obviamente, y por qué no decirlo nacional. No, por cierto, además que los especialistas que salen son de primer orden. Usted lo sabe. Tenemos, si usted se mete a LinkedIn o esas redes sociales, va a ver que hay muchos exalumnos que han tenido mucho éxito en el mundo laboral exterior también a lo largo de su historia. Comandante, ¿le parece si aprovecha la cámara que está allí para hacer una invitación a quienes puedan sentirse interesados para disfrutar, conocer de innovación tecnológica a través de la Feria Innova de la Armada? Por supuesto. Bueno, los quiero dejar invitados a todos aquellos que estén por la innovación a que nos visiten. Esto va a ocurrir mañana, a contar de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, ambos días, 29 y 30 de noviembre. Los vamos a estar esperando. Por supuesto, hay actividades muy interesantes y creo que va a ser un espacio donde podamos conversar, discutir y poder enterarnos de las nuevas tecnologías y las nuevas ideas que hay respecto a la innovación pública en la región y en nuestro país. Sí, estoy pensando en algunos de nuestros televidentes que señalan lo siguiente. Nos dijeron la hora, de qué se trata, pero no dónde se va a realizar. A mí se me fue. Y a mí también. Muy bien. Bueno, esto se va a realizar en el Campus Hyatt de la Academia Politécnica Naval. Eso es La Salina, ¿o no? La Salina, la entrada que está al lado de la entrada del Club de Campo Naval. La antigua Escuela de Ingeniería, que algunos se acuerdan de ella, ahí la subida y ahí los vamos a estar esperando y ojalá que puedan visitarnos porque va a estar muy interesante. Perfecto. Gracias, que les vaya muy bien en estos dos días. Le agradezco a Quinta B por invitarme. Gracias a ustedes. Pues gracias el comandante Pablo Cifuente, director de la Academia Politécnica Naval. Ha estado con nosotros entonces en la entrevista en estudio. Más noticias. Mundo académico, parlamentarios y autoridades de gobierno buscan potenciar competitividad de la región a partir del trabajo multisectorial. Infraestructura y movilidad, desafíos para la competitividad de la región de Valparaíso, se denominó el seminario organizado por la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica, que espera convertirse en el punto de partida para un trabajo multisectorial que permita crear una hoja de ruta en el desarrollo regional. Trabajo que se fundamenta en cuatro lineamientos, que son infraestructura para la vialidad urbana, infraestructura para la conectividad y movilidad, recurso hídrico y cambio climático y aspectos de competitividad y turismo. Los lineamientos van, por un lado, al desarrollo sostenible, tratar de tener este equilibrio entre lo social, lo técnico y lo medioambiental. Dejar políticas, trabajar desde la universidad con algunas políticas y algunos desarrollos, por ejemplo, el aeropuerto de Concon, los proyectos de teleférico, la ampliación del metro, desarrollos portuarios, el trabajo que tiene que ver con los pasos fronterizos y trabajar líneas, por ejemplo, en la línea del recurso hídrico y el patrimonio. Entre los participantes estuvo el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, que señaló que la región tiene dos grandes desafíos, superar la sequía y potenciar su rol agrícola y potenciar su rol logístico. Ya hemos estudiado suficiente los temas durante muchos años. Tenemos que abordar con mucha fuerza lo que es el tema hídrico aquí en la región, particularmente en Aconcagua y en Petorque, en Aligua, y por otro lado, logística. ¿Por qué logística? Hemos ido perdiendo competitividad respecto al puerto de Callao, en Argentina, en Perú. Si es que antes la sumatoria del puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio representaban un 70% de los flujos del puerto de Callao, hoy en día representan el 40%. Y eso se resuelve con un puerto de gran escala solo en parte. Necesitamos generar los accesos, necesitamos generar los servicios, todo lo que va a conllevar ese incremento sustancial que vamos a tener de flujos comerciales el día de mañana. Seminario que contó con la presencia de parlamentarios, exministros y académicos entre sus expositores, quienes desde su ámbito de desarrollo plantearon cómo dar respuestas a los desafíos para la competitividad de la región. Necesitamos descarbonizar la matriz energética. El mundo hoy día tiene que hacer desarrollo con protección ambiental. Las emisiones de CO2 de la termoeléctrica de carbón le hacen un profundo daño al medio ambiente y por lo tanto tenemos que cerrarla. Y eso da una tremenda oportunidad para desarrollar otras tecnologías con otros proyectos, con energía más limpia, más barata. Y ahí hay enormes inversiones. Tenemos que hacer un esfuerzo, un primer y gran esfuerzo para invertir en todo lo que se requiere para infraestructura productiva. Tenemos grandes zonas de extensión en la región que por ejemplo no se pueden explotar. Todo el Valle de Petorca, Cabildo, la zona norte, el Valle de Casablanca tienen serios problemas de riego y la agricultura es una fuerte importante de empleo. Que si pudiéramos por ejemplo construir y generar toda la infraestructura que se requiere para tener un riego estable, permanente y aprovechar las aguas invernales, otro gallo cantaría. Uno de los aspectos destacados durante el seminario fue que se hace necesario contar con una región con conectividad integrada a partir del eje logístico, como es el Pase Internacional de los Libertadores, una vialidad expedita, servicios aéreos, ferroviarios y de teleféricos y desarrollo portuario. Por último con la presentación de la emblemática obra teatral de Andrés Pérez, La Negra Ester, Casa Abierta en NAP celebró su décimo tercer aniversario. Con la presentación de la obra La Negra Ester, Casa Abierta en NAP celebró sus 13 años de vida, actividad que contó con la participación de 1500 asistentes quienes disfrutaron de esta clásica pieza del Teatro Nacional. Me gusta que se den estas instancias, que la NAP pueda ofrecer estas cuestiones aquí a la comuna de Concon, que enriquecen un poco a la cultura y a la gente de aquí de la comuna. Upe chiquillos, muy bien, muchas gracias. Nosotros aprovechamos a todo el taller así que estamos súper contentos, todos los talleres. Estupendo lo que traigan para acá este tipo de obra, porque la verdad es que siempre lo vemos por televisión o tenemos que ir al centro o a alguna otra parte, así que lo encuentro realmente estupendo, un buen aporte. El Centro Cultural Casa Abierta en NAP está celebrando sus 13 años de vida de desarrollo cultural en la comuna, una infraestructura dispuesta a que este espacio se llene por todas y todos los vecinos participando en talleres, participando en una programación cultural y artística como la que tenemos hoy día. Obra de teatro que se presentó por primera vez en la comuna de Concon, bajo la dirección artística de la actriz Rosa Ramírez al mando de la compañía Gran Circo Teatro. Feliz de estar acá, estamos en un espacio al aire libre que también nos gusta mucho, trabajar al aire libre, tiene que ver con nuestro origen que es el teatro callejero, entonces estamos muy contentos, muy muy contentos. Estamos celebrando 63 años de la refinería Concagua y 13 años de este espacio Casa Abierta, que es un espacio cultural comunitario que ha ayudado precisamente a darle vida a este sector de Concon y que convoca a más de 1.500 personas a la semana y hacíamos un cálculo el otro día, son cerca de 50.000 personas al año las que están ocupando Casa Abierta. Espectáculo teatral que fue acompañado por los músicos de la regia orquesta, quienes fueron los encargados de musicalizar la historia, obra teatral que se enmarca como uno de los espectáculos más destacados que ha recibido la comuna de Concon. Volvemos a hacer la invitación a los caturros de corazón para que no se pierdan los mejores partidos de Santiago Wanderers a un precio preferencial. Sí, porque si son clientes de Direct TV y amantes de la escuadra porteña, aprovechen el 50% de descuento en entradas y además pueden vivir experiencias exclusivas. Direct TV, sponsor oficial de Santiago Wanderers. Vamos con nuestro portal www.quintavision.cl Ese es nuestro sitio web, usted puede encontrar toda la programación, incluidas las noticias actualizadas de la región. Las tiene desplegadas ahí en la pantalla de su televisor. Puede además conocer todos nuestros programas en el fanpage. Ahí aparece, nos busca como Quintavision Televisión. Puede comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias o contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde, nuestro fanpage es Quintavision Televisión. Lo que viene es, tras el cierre de la edición de noticias, el informe del tiempo y los indicadores económicos. En nombre de todos quienes trabajan y hacen posibles las noticias a esta hora, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, hemos presentado Quintavision Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro, te quiero amigo, te quiero en serio, te quiero amplio, te quiero cierto, te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así.